Aquí en el lado del río, supervencio, excelentes condiciones, un regalo de la naturaleza. Estas nubesitas están excelentes. No, esto está, hoy en día está perfecto, realmente está perfecto para llegar a la ciudad. La gente me decía que la ciudad va a estar vacío y yo, espera que en septiembre llueve, en septiembre llueve. Fue un año que vinimos y nos tuvimos que ir.